Gustavo Ariel Bermúdez Ricciardi nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, el 21 de julio de 1964. Mejor conocido como Gustavo Bermúdez, es un actor argentino conocido por sus protagónicos en Somos Familia. Celeste, Celeste Siempre Celeste, Antonella, Nano, Alén, Luz de Luna, Grecia entre otras. Viendo series estadounidenses se decidió a ser actor, y al terminar la secundaria se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para poder trabajar como actor. Recorriendo canales en busca de trabajo él encontró su primer papel en el Canal 9. Es allí donde consiguió un papel ocasional pero importante en cómo la gente con Nora Carpena y Guillermo Bredeston, gracias a ese antecedente él pudo entrar como protagonista de la tira juvenil Pelito, de importante rating.